Los que practicamos el montañismo nos sentimos con muchas ganas de vivir, muchas ganas de salir adelante, te sientes muy acompañado de la naturaleza y vives a mí. Puede ser peligroso si no estás capacitado y a la montaña se va capacitado. Ya ha pasado muchas veces que he estado en las montañas y he encontrado personas desorientadas, sin los elementos necesarios para poder estar en ese tipo de lugares. Lo primero que se debe tener en una montaña es un mapa o un GPS para poder guiarse bien, mandas térmicas que nos ayudan para mantener el calor al cuerpo, un botiquín muy necesario, pastillas para proteger el agua también. Pero si en un caso te llega así de sorpresa que un avión se te cae y estás en medio de la montaña, lo que podrías buscar es irte hacia la parte baja pero por un lugar muy seguro. No nunca subir, porque si tú subes a la montaña es mucho más peligroso. Si quedamos aquí, estamos seguros. Si nos quedamos aquí, nos quedamos seguros. Si nos quedamos aquí, nos quedamos seguros. No quiero morir aquí porque estás demasiado miedo de tomar un riesgo. Lo primero que aconsejaría a una persona cuando tenga un accidente es tener calma. Yo creo que lo primordial es un refugio, mantenerse abrigado, si es posible hacer una fogata. Podemos ir tres semanas sin comida, tres días sin agua y tres horas sin agua. Si caminamos por las montañas sin conocer las rutas, podemos tener esto quebradas. Si vas a los nevados, podrías tener grietas. Estamos en la calle con Brian y Trekking Perú. En Trekking Perú ofrecemos todo lo que es turismo no convencional, desde caminatas, campamentos, montañismo. Cada año abrimos nuevas rutas a turismo vivencial. Todo bajo la total seguridad que nuestro equipo de trabajo ofrece. Nadie sabe dónde estamos. Todos somos Dios. Más allá de la montaña es una película que habla de un incidente en un avión que no escapa mucho de la realidad ya que se han visto varios casos. Los escenarios que he visto me parecen bastante interesantes. Me llena muchas ganas de ir a conocer ese lugar. En el Perú esto del montañismo está creciendo un poco más. Entonces va a ser bueno de que salga una película de este tipo para ver lo peligroso que puede ser una montaña si se van sin los conocimientos necesarios. No vamos a morir. No hoy.